Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, en esta temporada de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, exhortó a la población a evitar cruzar por arroyos, ríos y canales cuando esté fuerte la crecida para evitar ser arrastrados por la corriente. Alberto Flores Chonag, titular de la dependencia estatal, llamó a esperar que baje el cauce del agua para cruzar de forma segura los arroyos, y poder trasladarse a su destino. Señaló que en todo el estado ha habido captación en los sistemas de represos y arroyos por las lluvias registradas por lo que se debe extremar precauciones al intentar cruzar por esos lugares. Un arroyo crecido no tarda más de cuatro horas en bajar su cauce, por lo que es recomendable esperar a que baje su intensidad para poder cruzar por esos caminos, dijo el funcionario estatal. Asimismo, recomendó extremar precauciones por las altas temperaturas que prevalecen en la entidad XPIRCFRUJULIG2018. Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.